Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, soy Rocío Flores y les doy la bienvenida a su programa Hágalo con Estilo, que rico también saludar a todos los amigos de la corporación Oriente TV y de las redes sociales. El día de hoy vamos a hacer tres manualidades super fáciles, vamos a hacer un babero, vamos a hacer una mesa con frutas en porcelanicrón y en nuestra sección recicle, reutilice y decore, vamos a hacer unas fáciles mariposas. Así pues que empecemos. Lo primero que necesitamos para sacar la plantilla del babero es una hoja de bloco y vamos a dibujar como si fuera un óvalo grande. Como si fuera que tuviéramos este, así. Aquí les voy a decir a qué altura vamos a hacer la curva. Aquí vamos a marcar siete centímetros en toda la mitad y de ese punto hacia abajo otro siete. Y aquí otro siete. Entonces ya aquí formamos como si fuera un círculo, le damos la vuelta así y aquí bien empatada, bien cerquita, bien cerquita. Vamos a utilizar todo el espacio de la hoja. Ya después que lo tengamos listo, vamos a coger tijeras de papel y lo vamos a recortar. Si lo dibujé más arriba, vamos a utilizar toda la hoja. Si lo quieren un poco más largo, aquí es donde se le aumenta. Vamos a utilizar toda, toda la hoja. Lo que le cortemos a la hoja es muy poquito, solamente las esquinitas. Aquí vamos a hacer un solo corte para separar. Y ya aquí sí le quitamos el centro. En la hoja de bloc le sale la plantilla. Solo necesitan mejorar de ser necesario el largo. Así nos queda el molde. Vamos a coger de la toalla y lo vamos a marcar. Lo vamos a marcar dos veces. Con tiza lo marcamos dos veces. Ya con la ayuda de dos alfileres vamos a sostener para que no se nos mueva la tela. Y vamos a cortar por toda la línea que marcamos. Aquí separamos y cortamos. Esta medida que es la del cuello, también de ser necesario la puedes modificar. Aquí me queda unido abajo, si quiero, o si no, también lo podemos separar. Aquí en la parte de abajo queda unido, pero da igual. Lo separamos o lo dejamos así. Hay una tela que es impermeable que se le puede poner una parte de toalla y la parte de atrás de tela impermeable, pero así también lo pueden hacer porque la toalla absorbe. Eso ya es el gusto de cada persona. Cuando lo tengamos así listo, le vamos a pasar una costura por todas partes para que se nos sostengan las dos telitas. Son simplemente bastas para que nos sostenga. Y aquí en la parte de arriba también. Y aquí en la parte de arriba también. Aquí cogemos una plantilla. Un dibujo y se lo pegamos. Un dibujo y se lo pegamos. Pueden hacerlo por partes. Ustedes le dan todo el contorno y con cada color. Ya cuando está lista la aplicación, vamos a pulirlo. Vamos a ir retirando cada hebra del inicio y del final. Vamos a coger sesgo plano. Sesgo plano o sesgo planchado. Y le vamos a empezar a pegar. Por el revés, vamos a abrir el sesgo. Donde está planchado, abrimos esa esquina y por toda esa línea vamos a coser. Por toda la línea. Por toda la línea. La línea del planchado, fijándome que sí coja bien la tela de por debajo. Por eso es que es bueno juntarlas para que en este momento nos quede más fácil. La línea del planchado, fijándome que sí coja bien la tela de por debajo. La línea del planchado, fijándome que sí coja bien la tela de por debajo. Este babero también lo pueden hacer a mano las personas que no tengan máquina. Con unas bastas les queda bien pegado el sesgo. Aquí debemos hacer las esquinas. Vamos levantando y vamos girando el sesgo un poco hacia allá para que nos quede en círculo. ayudarle mucho manualmente y va girando. ¡Gracias! ¡No! ¡No! Cuando vamos a llegar al final Debemos doblar El primero Y pegarnos Ahí encima Y coser ahí encima Retiramos Y vamos a afinar Vamos a darle la vuelta A revisar Que si nos haya quedado bien pegado Y necesitamos afinar Estas esquinas Cortarlas Necesitamos afinar Bien preciso Que no vamos a cortar El sesgo ni la costura Pero que al doblar No se nos vaya A quedar más grande Del centro la tela La tela siempre debe llegar Hasta el centro Empezamos a sesgar Donde terminamos De esta manera Doblamos la puntita Que dejamos Y Empezamos Doblo y me guío Por donde el sesgo Está planchado Y voy sesgando Lo ideal es que se encuentre La costura La costura Con el borde Del sesgo Para que así Me quede también Cocido Por el sesgo De debajo Para que no se me caiga La costura A la tela Aquí en esta esquina Que es una curva Vamos a hacerla Desde antes Para que vamos Entregando El sesgo No se me caiga Gracias Para que vamos ¡Suscríbete! En la parte final Resillamos Y terminamos Vamos a pulir Pulimos, revisamos, volvemos a mirar Y ya en esta parte vamos a ponerle sea un broche O sea Un adhesivo Pero no podemos ponerlo muy grande Y solamente en la parte de encima Para que no vaya a maltratar el bebé O un botón pegándolo muy muy fino Porque sabemos que como es para un bebé Debe ser algo que sea delicado Así hacemos este babero Es muy fácil Los invito para que lo realicen Y tengan un lindo detalle Vamos a ir a unos mensajes Pero ya volvemos Porque vamos a hacer esa mini mesa Y vamos a hacer un frutero en porcelana y crón Y si dejamos atrás los prejuicios Y si dejamos de juzgar De sospechar De estar prevenidos De vivir en el pasado y desconfiar Avancemos Entendamos lo que pasó Extendamos la mano y reconciliémonos Brindemos oportunidades Y convivamos en paz Construyamos una Colombia En la que quepamos todos Agencia para la reincorporación Y la normalización Autoridad Nacional de Televisión Es momento de llevar a otro nivel tus sueños Es momento de retarte Y conquistar nuevos rumbos Es momento de abordar nuevos desafíos Es momento de superar tus propios límites Únete a los héroes Y siente lo que es llevar en tu morral La patria La fuerza Y el honor por tu país A un nivel multimisión Incorpórate ya Ejército Nacional Tenemos un sueño Donde nuestros derechos Son respetados Y vivimos en hermandad En este sueño Reconocer y perdonar Nos hace grandes Ahí Ya no corremos por nuestras vidas Sino por reconstruir nuestra historia Y la permanencia en nuestro territorio Es una realidad Donde deja de ser un sueño Vivir la vida con felicidad La Autoridad Nacional de Televisión Reconoce y valora La resistencia de las comunidades negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras Para permanecer en sus territorios Ancestrales Ahora nadie se va a dar por internet Porque lo estamos llevando a cientos de municipios A través de las zonas wifi para la gente Allí todos se conectan gratis Hacen trámites Aprenden Se comunican Y mucho más Conoce cuál es tu zona wifi más cercana En www.wifigratis.gov.co Con tecnología Estamos cambiando la vida de los colombianos Y después de estos mensajes Vamos a hacer esta fase inmensa Vamos a necesitar Palitos de helado O de paleta Y vamos a empezar a pegar Entonces cojo uno Y en ese uno Empiezo a pegar los otros Como para hacer Todo un tendido Sobre este Le pegamos los otros Vamos a pegárselos todos Del mismo tamaño Lo podemos hacer Para los niños Pero la silicona caliente Debemos acompañarlos O también lo podemos hacer Con silicona fría Vamos a pegarlo Hasta el final Y ya por este lado Le podemos pegar otro Puede ser más cortico Para que sostenga Las de este lado Vamos a armar Como si fuera Una X Y vamos a armarlas Primero A la misma altura Demuestra de una Hago la otra Vamos a pegar Vamos a pegarlas Pero vamos A ensayarla Antes de pegarla Muy bien Vamos a ensayar Que si nos queda Niveladita Y ya cuando la pegamos Así Entonces Vamos a ponerle Otro Palito Que me la sostenga Para que me quede Fina Aquí en este centro Le pongo otro Que la sostenga Y la pego Por debajo También Aquí es el momento De poner Buena silicona No hay problema Porque no se nos va a ver Y vamos a pegarla Muy bien Si queremos Le podemos poner Otra aquí Para que nos quede Bonita Para que nos cubra Y otra En esta esquina Reforzamos Y nos queda Y nos queda lista Ya vamos a coger Y vamos a empezar A trabajar Con el porcelá micro Lo primero Lo primero que vamos a necesitar Es saber Que vamos a hacer Cierto Entonces vamos a coger Como es un frutero Vamos a coger Un color café Y lo vamos a amasar Lo vamos a calentar Y vamos a hacer Siempre Una bolita Para porcelánicrón Vamos a aprender A hacer Bolitas Palitos Y conitos Vamos a calentarla Muy muy bien Recuerden Que esto Ayuda mucho A la motricidad De los niños Y las niñas Y vamos a hacer Como si fuera Una arepita Y vamos a darle La forma De canastica Que la pueden hacer Con un pellizquito La pueden hacer Con un palillito La pueden hacer De muchas maneras Pueden coger grabados Y la arma Vamos a hacerla Aquí con un poquito De Pellizquitos Pero ustedes Con muchas texturas Lo pueden hacer Con estos Palitos De madera Le pueden hacer Figuritas Le pueden hacer Punticos Muy fácil Recuerden Que el porcelán Y crón Ya se encuentra Listo Que ya viene Preparado Que es muy económico Que se hacen Cosas muy lindas Que ya viene De los colores Que lo necesitemos O que viene O que viene blanco Para que lo pintemos De las anilinas A nuestro gusto Cuando ya tenemos Listo el frutero Vamos a empezar A hacer Y vamos a hacer Primero una piña Entonces vamos a coger Amarillo Recuerden Recuerden que Esto también Lo pueden hacer En plastilina Amarillo Y hacemos La misma Yo las voy A hacer Un poquito Más grandes Para que Me puedan ver Pero ustedes Lo van a hacer En miniatura Para que les quede Bien bonito Amarillo Y hacemos Como si fuera Un conito Como si fuera Un conito Y pisamos La pisamos Es aquí Donde cogemos Un palillo Y empezamos A pasar Aquí líneas Diagonales Y después Para la otra Diagonal Le pueden hacer Un puntico En toda la mitad Y ya luego Cogemos El verde Recuerden Que podemos Comprar Los colores Primarios Y simplemente Los formamos Palitos Y vamos Cortando Lo pegamos Y lo pisamos Y vamos A hacer Muchos De estos Uno en el centro Ponemos Otro al lado Contrario Y en la parte De atrás También ponemos Uno largo Doblamos Y aquí En la parte De atrás Ponemos Dos Estos Los pueden hacer Muy pequeñitos O muy grandes Ya después Vamos a hacer La naranja Vamos a coger Porcelan Nicanal Naranjado Vamos a amasarla Calentarla Y vamos a darle vuelta Cuando ya esté Lista Vamos a hacer Un huequito Para ponerle La hojita Y con un pedacito De verde Vamos a hacer La hojita Podemos hacer Una o dos Siempre con la ayuda De un palillito Le vamos a hacer Las estrías A las hojas Y con la misma Punta del palillo Vamos a llenarla De punticos Por todas partes Vamos a poner Vean que Estas frutas Se me están viendo Más grandes Pero es Para que lo manejemos Con amarillo Vamos a hacer También Los bananos Vamos a hacer Día uno Y armamos La caja Un palito Y lo encorvamos Cuando el porcelanicrón Está seco Con marcadores Se les puede dar Unos toquecitos De pequitas De sombritas Pero solo Cuando se seque Aquí está La galleta De bananos Podemos hacer Una fresa Cogemos Rosado Y hacemos Y hacemos De la misma Siempre que hacemos La bolita Luego la convertimos En cone Y ya después En cone Hacemos el huequito Y aquí Y aquí vamos a hacer Muchas hojitas Vamos a coger Verde Y vamos a empezar A hacer Hojitas Y del centro Hacia un lado Las empezamos A pegar Es muy fácil Solo es de atreverse Con el porcelanicrón Se hacen Cosas maravillosas Vamos a empezar Todo lo básico Y ya después Vamos a hacer Muñecos Y vamos a hacer Cosas más avanzadas Y también Le vamos a hacer Punticos Punticos Y cuando se sequen Se los podemos hacer De Marcador O también Si tenemos La paciencia Y la calma Y el tiempo Vamos a hacer Punticos Muy Bolitas Muy 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 Pequeñitas Y vamos a poner Ahí En esos huequitos Pero tienen que ser Demasiado Pequeñitas Y si dejamos Atrás Los prejuicios Y si dejamos De juzgar De sospechar De estar Prevenidos De vivir En el pasado Y desconfiar Avancemos Entendamos Lo que pasó Extendamos La mano Y reconciliémonos Brindemos oportunidades Y convivamos En paz Construyamos Una Colombia En la que Quepamos todos Agencia para la Reincorporación Y la normalización Autoridad Nacional De Televisión Es momento De llevar A otro nivel Tus sueños Es momento De retarte Y conquistar Nuevos rumbos Es momento De abordar Nuevos desafíos Es momento De superar Tus propios límites Únete A los héroes Y siente Lo que es llevar En tu moral La patria La fuerza Y el honor Por tu país A un nivel Multimisión Incorpórate ya Ejército Nacional Tenemos un sueño Donde nuestros derechos Son respetados Y vivimos en hermandad En este sueño Reconocer y perdonar Nos hace grandes Ahí Ya no corremos Por nuestras vidas Sino por reconstruir Nuestra historia Y la permanencia En nuestro territorio Es una realidad Donde deja de ser Un sueño Vivir la vida Con felicidad La Autoridad Nacional De Televisión Reconoce y valora La resistencia De las comunidades Negras Afrocolombianas Raizales Y Palenqueras Para permanecer En sus territorios Ancestrales Ahora nadie se va a dar por internet Porque lo estamos llevando A cientos de municipios A través de las zonas Wi-Fi Para la gente Allí todos se conectan gratis Hacen trámites Aprenden Se comunican Y mucho más Conoce cuál es tu zona Wi-Fi Más cercana En www.wifigratis.gov.co Con tecnología Estamos cambiando La vida de los colombianos Bueno y vamos a reciclar A reutilizar Y a decorar Vamos a coger Una botella Plástica Que sea de color Para que hagamos mariposas Entonces Generalmente Ellas traen una línea Aquí abajo Y por ahí Nos vamos a ayudar Con una tijera Que tenga punta Y vamos a cortar Esa parte Después de tener Lavadas Y secas Las botellas Vamos a guardar esta Porque es un material Muy muy bueno Para trabajar Ya aquí en esta parte Vamos a cortarle Una Sola figurita Esta ya la tengo Empezadita a cortar Vamos a cortarle Esta Y esta Aquí en el centro Es un poquito dura Porque es un material Muy fino Pero Se van a ayudar Aquí nos quedan Estas esquinas Y lo primero Que vamos a hacer Es ponerlas redondas Para que no nos vaya A porrear Para que nos quede bien Terminadita la mariposa Y ya aquí en estas partes Que tiene La guía Vamos a cortar Y le vamos a sacar Un triangulito En todas las partes Un triangulito Y en este lado también Para que nos vaya dando La forma Y estas partes También las hacemos redondas Les quitamos Esa esquina Y les quitamos Esa esquina Quitamos Esta esquina Aquí aprovechamos Para mirar Que si nos de bien La forma La podemos llevar Un poquito más Al centro Si queremos Que las alas Nos queden más Visibles Vamos a coger Un limpia pipa Y lo doblamos Y lo doblamos A la mitad Lo traigo hasta aquí Y le doy vuelta Ya aquí cogemos Un lapicero O algo así redondo Y vamos A girar Esta mariposa Es muy práctica Para decorar Cortinas O para decorar O para decorar Paredes Porque las podemos hacer De muchos tamaños Y de muchos colores Y de muchos colores Y nos queda Muy bonito Así pues que los invito Y las invito Para que Lo realice Vamos a hacer la rifa Del Cactus Que hicimos En los programas Pasados Vamos a ver A quien le damos La suerte Quien se lo lleva A una de las personas Que ha llamado Al 322 1342 Y en la extensión 103 Se ha inscrito Ha dado Todos sus Datos Marina Bustamante Para Marina Y para toda su familia Un saludo Muy especial Aquí le queda Su detalle A todos ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Recuerden que Estamos en Cable Plus Televisión Uniendo emociones Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.